40 estudiantes de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Arenillas el día de hoy disfrutaron de un pequeño tour en un reconocido centro turístico de nuestro cantón como estímulo por tener un promedio alto en calificaciones. Uno a uno iba subiendo hasta la buseta, coordinando esto con los docentes y padres de familia que los estaban despidiendo. La profesora Estela Trujillo Zapata, directora del plantel educativo, nos brindó información sobre este tema. Esta oportunidad nos dan los señores del Girale. En primer lugar los felicito y les agradezco por haberse acordado de nuestra institución ya que los niños que netamente se van a este tour son los mejores alumnos, los que están en primero y segundo puesto. En total vamos 40 alumnos junto con dos maestras, Daisy Torres y quien les habla, la directora Estela Trujillo. ¿Cuántos niños de qué grado son ellos? Son desde primero hasta séptimo año, pero son los mejores alumnos. ¿Cuántos niños van? Van en total 40, sí, 40. ¿Qué van a disfrutar allá en Hillary? Del zoológico, ya, si es posible ojalá Dios quiera que salga un poquito el sol para que vayan también y se bañen, sí, a conocer por la naturaleza. ¿A qué les inicia este recorrido, esta visita y a qué les termina? Las visitas, o sea, el recorrido desde las ocho y media de la mañana hasta las doce y media del día, ese va a ser el tipo de recorrido. ¿Qué tal vez que toma en cuenta el exclamiento educativo, Hillary? Sí, gracias a Dios es la primera vez que nos traen algo bueno, ¿no? Porque esto es magnífico para los alumnos porque este es un recuerdo que nunca se van a olvidar, ¿sí? Bueno, también vemos aquí el representante del Hillary, ¿no? También acompañando, dos bucetas, ¿no? Las niñas por ahí, las señoritas, que son las que nos han hecho la cordial invitación. Y ya están apuradas, yo creo, por irse, ¿ya? Bueno, y también han facilitado el transporte, ¿no? Sí, o sea, ellos nos facilitan todo, lo que es transporte, comida y todo, y recreación. ¿Y contentos los niños? Felices, ellos se van felices, porque les digo que se sigan esmerando porque a lo mejor después nos inviten a Galápagos y a los mejores alumnos. Bueno, que disfruten el viaje. Gracias, gracias. Además, dialogamos con dos madres de familia, la señora Diana González y Joana Procel, ellas muy contentas de este detalle que recibieron sus hijos. Es un estímulo que les da al distrito a los mejores estudiantes de cada grado, entonces nosotros muy agradecidos porque ellos también son gustosos en ir a conocer, muchos no conocen, entonces también sirve de estímulo para los demás estudiantes para que se esfuercen y vean que los van a recompensar. Muy bien, así se incentivan más los alumnos para que estudien y saquen sus buenas calificaciones. Yo soy orgullosa de mi niña que ella también está participando y hoy está yendo para el Hillary, y gracias a Dios que me ha salido una buena niña. Finalmente, los padres de familia despedían a los pequeños que iban rumbo a disfrutar de este muy merecido regalo, informó Jim Sonzucal.